El proceso de mentores ha sido una puerta de entrada precisamente para poder traspasar experiencias desde aquellos que han tenido la posibilidad de haberse enfrentado a situaciones más complejas y poder traspasarlas a profesionales más jóvenes con alto potencial que son los llamados al día de mañana a ocupar posiciones de sucesión dentro de la compañía. Estamos absolutamente convencidos de que la transformación pasa por la capacidad que tengamos de incorporar y seguir sumando talento en los distintos niveles de la organización. Más que darme tips técnicos de qué cosas hacer, son enseñanzas de vida, de qué la ha pasado justamente en la corporación y cómo enfrentarla. No lo vivimos como algo que hay que hacer, de hecho nos contamos más veces de las que nos pedían porque realmente lo aprovechamos, aprendimos los dos, nos apoyamos los dos, fue un momento de mucha contención, también de mucha mirada de negocio, de entender cómo nosotros también podemos ser un personaje súper activo en esta empresa, en irla cambiando. Tenemos muchas veces los mismos miedos, las mismas incertidumbres, las mismas inquietudes y por lo tanto el ir construyendo estas redes y el ir aprendiendo formas distintas de ir haciendo las cosas, ir transmitiéndonos estas experiencias. Somos hermanos, todos estamos en el mismo negocio, tenemos que potenciar las mejores prácticas de un lado y del otro. La palabra edición tiene que ser erradicada, no está ad hoc a los tiempos y a lo que estamos buscando, que es la unión. Uno se da cuenta de cómo viene la savia nueva y viene con hartos desafíos y obviamente hace que nosotros tengamos también que ir adaptando este Codelco y tenemos una transformación que hacer, es un desafío tremendo y esta es la gente que nos va a ayudar a hacer eso. Yo le decía a Cristóbal, el hecho de poder conocerlo a él, a mí un verdadero. Y también poder dedicar algún tiempo, a lo mejor con mucha destreza, a tratar de ayudarlo. No sé si te ayuden mucho, pero por lo menos conversamos harto, nos conocimos. Me invita a estar gozado, muchas gracias. Yo creo que este programa tiene un impacto tan grande porque tiene que ver primero con una transformación personal. Como una mentora, contaba que al final, para ella el gran aprendizaje había sido mirarse a sí misma primero para poder acompañar y apoyar a un otro. Entonces, yo creo que cuando tú te encuentras en experiencia, en donde tú crees que vas a entregar a un otro y finalmente te das cuenta que para llegar a eso, primero tienes que hacer un encuentro contigo. Más que un desarrollo entre una organización, más que aportar a resultados, etc., te da cuenta del impacto que tiene para uno y desde ahí como apalanca para apoyar a otro y para generar el impacto que necesitamos en Codelco. ¡Gracias!